Música El primer masacre fue en Minera. Esas pocas personas se murieron. Después del segundo masacre, ahí vinieron a masacrar en la aldea de Chococ. Se quedaron nuestros mis padres, ahí se quedó mi papá, se quedaron los hermanos. Después del tercer masacre llegó cuando mataron a mi mamá, a mis hermanas. Fue el 13 de marzo del 82. Música Es el momento de llegar. Entonces, ¿qué pasó? Que tiraron lanza granadas y bombas, tiraron encima de nosotros. Algunas se murieron bien a veces allí. Y yo estoy lavando arriba, pero me llevar mi ropa, me llevar nada, me traje, quedó río de río. Entonces yo me fui llena sin dipil, sin licor. Yo me fui desnuda. Y yo tengo seis meses de embarazo. Música Música Nosotros estamos recibiendo un pequeño resarcimiento, pero ese no van a remendar. Lo que tenemos es necesidad, lo que tenemos nosotros. Porque nosotros suprimos bastante. Hasta hoy, Pecha, ya justo a los 30 años, nosotros estamos sufriendo. Durante el tiempo nosotros salimos del río negro. Música Música Música